El Senso va a eternchar, la vida nos da solutí El Genso, eterno, 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 eterno ¡Gracias! ¡Gracias! Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba Y mucho menos, creo que pueda mover esta manera tan pesada ¡Claro! Esto no sucederá Pues le debemos morir Es más Le enterramos la lanza en su costado Y sus piernas ni quebradas pueden cesar ¡Él estaba muerto! Ahora Yo recuerdo Que todos los romanos, imperadores y perfectas que estaban Jesús Hijo mío Oh, cuando te enterraste hacia el mar Y renunciaste a todo lo que era tú Tomando condición Y condición de orden Haciendo de orden nunca hasta la muerte Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo Venciendo a la muerte Y te doy el más alto honor Y el más excelente de todos los romanos Jesús Jesús Bueno pues Ya estaba diciendo Y como era de suponerse Aquí no sucedió nada Sin duda que este hombre Era un profeta más Pero Pero ¿Qué está pasando? No puede ser La piel se está moviendo No, no No lo puedo creer Jesús ha resucitado ¡Él vive! 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 ¡Éls vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! Amén. 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Gracias! 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 En nombre de nuestra patología, a cada uno de los servidores que nos llevaron a las posesiones, que nos ayudaran, que fueran voluntarios, muchas gracias. A estos jóvenes yo quiero decirles algo muy importante, estos jóvenes han sacrificado tiempo, familia, deben estar agotados, han madurado, dormido pocas horas, han arreglado los escenarios, han amenizado verdaderamente fuerte. Lo que acaban de hacer, 100 puntos. Extraordinario, extraordinaria presentación. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias. Aplausos. ¡Buenos días! ¡Selicidió la prensa y la prensa y la prensa y la prensa! ¡Y gracias a ustedes que mantengan el servicialismo y muchísimo resucitado! ¡Vusica, maestro! ¡Resucitó! ¡Resucitó de la gracia! ¡Se me vaya! ¡Podemos ser más querido y mejor a todos desde el espacio hacia el tramo del corazón! ¡Adiós! ¡Resucitó! ¡Resucitó! ¡Aleluya! ¡Resucitó! 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 ¡Aleluya! ¡Selicidó de la gracia! 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 Una corda de sentidos de tu pieza Una corda en tu entonera Por la esperanza de ti Resucitó 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 ¡Gracias! ¡Gracias!